La dentadura la tenía muy mal, la tenía muy mal y decidí cambiármela entera porque, bueno, también me lo recomiendo ella y también más dentistas que pregunté y me recomendaron que tenía que cambiármela entera, por lo cual fue lo que hice y lo mejor que he hecho en mi vida, fue muy largo y me pusieron unos dientes para adaptarme de esta dentadura postiza de quita y pon para que me adaptara, o sea, por estética y eso fue lo que peor llegué, muy contenta, de hecho mi amigo y la gente que me ve me miran y no paran de mirarme que se lo enseñe porque son perfectos. Hasta no podía comer jamón ya era así, ni pegar boca a un bocadillo y entonces ahora poder hacer todo eso es un lujo. Cuando sales de aquí por ejemplo por la tarde, por la noche te llaman y te dicen, ¿qué tal vas? ¿O el día siguiente? ¿Y si te encuentras bien? ¿Se va todo bien? O sea, la atención total. Mis familias que llevan dentistas de toda la vida, en el momento que abrió María José ya la familia nos hemos trasladado a trabajar con ella.